Dame paciencia para hacer este vídeo porque me va a hacer falta A ver, no sé si os habéis enterado, por casualidad, por lo mismo lo han dicho, lo habéis visto en la tele, en algún periódico, lo que sea De que tenemos una pandemia, no lo sé, algo se ha escuchado y de que tenemos que estar en casa, todas esas cosas Guardar una distancia de seguridad, tomar medidas de higiene, etc. Yo creo que algo habéis escuchado Me pregunto esto porque creo que es que hay gente que vive en un mundo diferente al tuyo o el mío Ayer, antes de acostarme, digo que buen día ha sido hoy, estoy genial, he trabajado guay, estoy de buen humor Voy a ver que se cuece por Facebook, ¿vale? para ver publicaciones nuevas y demás Y me saltó esta publicación Quedada el sábado en el parque de London Fields, hemos estado yendo y siempre hay buen ambiente Música y cervecita, para los que se quieran apuntar, un saludo Esto lo vi en el grupo de españoles en Facebook, donde si no, la mayor concentración de personajes que yo he visto en mi vida en un grupo de internet El querido Carlos Gemelo, perdón, Carlos Carnelo Moya, ya no sé ni decir el nombre Puso esta publicación en el grupo de Facebook Y yo cuando la leí digo, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser un fake o es que yo he leído mal Pues no, 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 con dos par de narices estaba pidiendo hacer una quedada este mismo sábado Esta semana, que estoy grabando este vídeo, en el parque de London Fields Sí, esta semana, hoy estamos a 21 de mayo Pues sí, en dos días, el tío, con dos narices, estaba organizando una quedada en este parque Y sí, en mitad del confinamiento Exacto, efectivamente, sí, si os lo habéis preguntado, es real Lo ha pedido en mitad del confinamiento A este señor, que parece ser que llegó tarde al reparto del cerebro Porque si no, es que no me explico Se le iluminó la bombilla y dijo, pues voy a publicar algo así Voy a hacer una quedada Porque, oye, me apetece ver a mis amigos tomarme una cervecita con un par de narices Y ni pandemia ni hostias Aquí salgo yo a pasármelo bien, sin problema Así que el tío puso hasta una foto Que yo no sé de qué fecha es Pero la foto es lo de menos Lo importante es lo que está pidiendo Y claro, tú ves una publicación así y dices Joder, este tío, pues le van a caer encima palos Porque está diciendo una auténtica barbaridad Pues no, pues no, no le cayeron palos Al revés Hay muchísimos comentarios de gente apoyándolo y defendiéndolo Y si tú estás en contra y pides respetar las normas Pues te caen palos por un tubo Debo deciros que la mayoría de comentarios son en contra Pero los que son a favor no tienen pérdida Y he rescatado algunos porque hay decenas y decenas No los puedo poner todos Os voy a poner algunos Y el primero es una perla Lo comenta una página de Facebook Que es la mayor concentración de fachas que yo he visto en Facebook En mucho tiempo Se llama Españoles en Londres Y tiene una bandera de España Con el metro de Londres No os digo nada más Y dice Hay miles de personas haciendo lo mismo en UK Es un país de libertad Aparte de que el gobierno si quisiese Ya hubiese hecho algo al respecto Entonces quien vuelva a insultar Le decía algo Que no corresponde se va afuera Quien quiera que vaya Quien no, etcétera, etcétera Mira, yo no soy sospechoso De defender al gobierno del Reino Unido Es más, mi ideología está en las antípodas de Boris Johnson Pero lo de que si ese ya hubiese hecho algo Lo ha hecho Las normas de confinamiento aquí en Reino Unido Al día de hoy que estoy grabando el vídeo No permiten hacer quedadas en los parques Repito, no lo permiten Puedes ir a un parque desde el primer día Tú solo Al principio era una obra de deporte Ahora puede ser de forma ilimitada Pero tú solo Y si acaso quedar con alguien de otra casa Pero en un espacio abierto Y manteniendo la distancia de seguridad No, repito No puedes organizar quedadas De 20, 30, 50, 100, 200 o un millón de personas No, se puede Y no se entera No se entera Aparte de ser un administrador De uno de los grupos fachas más impresionantes Tiene la información justa Para defender sus argumentos Porque está increíble Y luego Carlos Vinuela Vinuela no Vinuela la enfermedad le dice Te equivocas O no sabes que las concentraciones de personas Están totalmente prohibidas en UK en estos momentos Creo que la forma en la que responde No tiene sentido con la situación Que estamos viviendo en este país Exacto, exacto No se pueden hacer quedadas Estás muy mal informado En este grupo yo estuve Hace algún tiempo Y me echaron obviamente Porque había una concentración de fachas Como he dicho Que no es normal Y a la mínima que ponía un comentario negativo Pues ya Me echaron obviamente Pero me alegro de notar Seguimos con los comentarios Esto es impresionante Jessica González dice Quiero ir con mis amigas Corazón, corazón Qué bonito Yo cuando leí este comentario Digo Esta tía También llegó tarde al reparto de cerebros Porque no es normal Y Carlos Vinuela le vuelve a poner otra vez Estás de broma, ¿no? Y le dice Yo por qué Cuéntame el chiste Y yo leía el comentario Y digo Pero qué chiste Que me estás contando tía Pero no te enteras No te enteras Lejos de esto Ella argumentó su postura En otro comentario Que os voy a leer ahora mismo Pero no entiendo Yo me puso mala Con algo Que no tiene nada que ver Con el virus Anyway Yo soy responsable De mis teorías y criterios Sobre lo que ocurre Respétalo por favor Igual que yo respeto a los demás Gracias Que aquí no estamos debatiendo Que respetemos o no respetemos Tu idea del virus Tú puedes pensar Que el virus es real Que es una conspiración Que fue creado en un laboratorio Que fue lo que fuese Pero no puedes discutir Que hay una serie de normas De confinamiento Que tienes que respetar Eso es indiscutible Y nadie se lo puede saltar Tú no puedes mostrar Un entusiasmo Por hacer una quedada En tiempos de confinamiento Cuando no se puede Ahí está el chiste Del que decías Que ya piensa un poco No sé Es que no es tan difícil De comprender No puedes hacer una quedada Ni asistir a una quedada Cuando estábamos en confinamiento Ya ahora es cuando acabe Pero parecía que la tía No se enteraba En fin Yo no sé Vamos con otro personaje Este es un crack Este es un crack Porque a mí me puso Mil comentarios Es uno de mis haters Más grandes Pero siempre digo Que los haters Son realmente seguidores Fans incondicionales Lo tenéis que seguir Porque deja unas perlas Que no vea También tiene el conocimiento Justo para abrir un pistacho Y también deja muchas perlas Dice Emoticono con gafas Manos arriba Nos vemos ahí Manos arriba Emoticono con gafas ¿Cómo que nos vemos ahí? ¿Cómo que nos vemos ahí? Es decir Es su coleguita Yo creo que es su coleguita Y lo apoya Va a hacer la quedada Porque él tampoco Se ha enterado De que estamos en mitad De una pandemia Este tío es un crack Porque yo obviamente Le contesté Porque me hervía la sangre Por dentro Digo yo a este tío Le tengo que contestar Porque si no ¿Por qué no me voy a dar Yo este gustazo? Y obviamente Yo le contesté Lo siguiente ¿En serio esto es cierto? Porque casualidad Os habéis enterado De que hay una pandemia Y unas normas De distanciamiento social Que respetar Que no se pueden Hacer quedadas De este tipo En ningún sitio No y no Eso le puse yo Y luego el crack Me pone Y grabas uno Vente y grabas Uno de tus bidetes Así quizás le interese A alguien Obviamente Él sabe que yo Comparto vídeo De hecho lo comparto En Facebook Este es el mismo grupo Donde me insultaron Si no hay ninguna novedad Y pues bueno Con todo el sarcasmo del mundo Me lo dijo Y yo bueno Pensé Digo En fin Es que no da para más No le podemos pedir más Yo iría a hacer un vídeo encantado De verdad que lo iría Porque la cantidad de personajes Que se pueden reunir ahí Seguramente no tenga desperdicio Pero claro Estaría infringiendo las normas No se pueden hacer quedadas Te lo recuerdo Por si no te has enterado ¿Vale? Y luego me pone también No voy a leer todos los comentarios De esa conversación Porque realmente es infinito Muchos vídeos tuyos en parque Y poca mascarilla Y pocas medidas de seguridad Ese comentario me encantó Estaba llorando de risa Digo O bien te has visto todos mis vídeos Y a lo mejor no has prestado atención O no tienes ni idea Porque no te has visto ningún vídeo Estás opinando por opinar Porque en las miniaturas de algunos vídeos Salgo yo en el parque Efectivamente he ido al parque Y luego yo le dije No lo voy a poner en el comentario Pero yo le vine a decir Que fui a un parque Cerca de mi casa Que es al que voy Siempre está en todos mis vídeos Hay dos parques al lado de mi casa Por eso son a los que voy No me llevo mascarilla Primero Porque no estoy cerca de gente En ningún momento Segundo Porque no es obligatorio Y tercero Porque en espacios abiertos Tan grandes Y mantienes la distancia de seguridad La mascarilla no es necesaria Y tampoco es obligatoria ¿Vale? De acuerdo con las normas Que hay ahora mismo Que esto puede cambiar Pero yo solamente te lo digo Y luego él me contestó Desinformación London Fields A 100 metros de mi casa Siempre mínimo 2 metros de la gente Como dice Mascarilla no obligatoria En espacios abiertos Creo que estamos ante el mismo caso Bueno no Tú hablas sin infórmate Es sin informarte Te has equivocado un poco O sin conocimiento de causa Muchas gracias Es todo un placer Poder entrar en una conversación Con todo youtuber de éxito Me mete ahí el sarcasmo Ahí para que me joda Pero bueno Estoy de acuerdo Muy bien Si vas a tu parque Que está a 100 metros de tu casa Enhorabuena Tienes un bonito parque Cerca de casa Y si estás a 2 metros de la gente Mejor Yo te aplaudo Porque has demostrado sentido común Lo que te vuelve a fallar otra vez Es que no te has enterado Es que no se pueden hacer quedadas No estoy discutiendo Que vayas al parque Si yo voy al parque Si se puede Perfectamente Pero ves Tú solo Tú solo Te sientas allí Lees Te informas un poco Te lees las normas del confinamiento Que te vendría muy bien O lo que fuese Pero no puedes organizar una quedada Ni asistir a ninguna Que está prohibido Te lo he dicho ya Pues te lo digo otra vez Está prohibido Por si acaso Vamos Yo es que me parto Y luego dice Podrías hacer un vídeo sobre las normas Y me lo dedicas Pues lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Y te acabo de explicar las normas La mascarilla no es obligatoria Hay que mantener distancia de seguridad Y si por casualidad No te lo he dicho Porque se me ha pasado Que era en el vídeo No se pueden hacer quedadas Por si acaso Todavía no lo sabes ¿Vale? En fin Impresionante Me quedan 2 o 3 comentarios más En el vídeo de hoy Os voy a enseñar a unos españoles En Londres Saltándose las normas En un parque Al cual acabo de llegar Y hacer exactamente lo mismo Pone entre comillas Diciendo algo Que yo supuestamente he dicho Pero no lo he dicho Obviamente con todo el sarcasmo del mundo Me dice que he ido Al parque Saltándome las normas Y que yo exijo Que se respeten las normas Si quieres Te explico otra vez Lo de antes Pero es que creo que Me da bastante pereza He ido al parque Yo solo Manteniendo la distancia de seguridad En ningún momento Me la he saltado Es que encima Me llevo a la cámara Y lo grabo Que es lo mejor de todo ¿Sabes? Es lo mejor de todo Seguramente vosotros también Os llevaréis el móvil Y las cámaras Y lo grabaréis Para ver cómo Saltáis el confinamiento Que eso sí que va a ser gracioso Cristian González Ojo No salgas nunca así No te pasará nada Sigue creyendo que el COVID Es una enfermedad mortal Y los datos falsos Y los datos falsos de tu gobierno Iluminate Ojo Este está poniendo ya en duda Que el coronavirus sea contagioso Que sea mortal Que nos está engañando el gobierno Ahora te respondo eso Al final del vídeo Espérate Último comentario ¿Social distancing? ¿Por qué no hemos quedado todo en casa este tiempo? Yo incluso perdí mi trabajo en este periodo ¿Todo para qué? ¿Para que os paséis todo por ahí? Porque claro Solo a vosotros apetece un poco de solo y juerga Porque solo a vosotros apetece un poco de solo y juerga En fin, solo a vosotros apetece algo de fiesta Dios mío La ignorancia de la peña no tiene límite Esta es la respuesta al comentario anterior Y esta es la reflexión Mejor Es el mejor comentario que he encontrado Sin duda Obviamente está en contra de lo que se está haciendo Sí, exactamente El gobierno no nos está mintiendo No nos dice que la epidemia sea inventada Nos puede estar dando tal dato o tal otro Yo no lo sé No te lo discuto Pero sí Hay una pandemia Hay gente que está muriendo Y aquí dejo un poco las bromas Hay cada día En todos los hospitales del Reino Unido Y de cualquier país Sanitario que se están pegando por curar a la gente con este virus Que se están enfrentando directamente a la pandemia Y de que están trabajando día y noche Para que esto no tenga tanta gravedad Y a menudo en condiciones pésimas Sin un equipo de protección básico Con sueldos que deberían ser mejores Y en unas condiciones bastante lamentables Y también hay trabajadores en supermercado Hay transportistas Hay incluso profesores que van a volver a los colegios próximamente Etcétera, etcétera Gente que se está jugando el pellejo Para que luego tú pongas comentarios en Facebook Diciendo que vas a ir a una quedada O peor todavía Que esto es una conspiración Que no hay ningún tipo de virus Y que los gobiernos nos engañan Que nos quieren tener aquí en casa encerrados Para... Pues bueno No sé para qué Para perder el trabajo O lo que sea En fin Hay mucha gente que está sufriendo con esta situación Hay gente que ha perdido su trabajo Hay gente que no está teniendo ningún tipo de ingreso Hay gente que ha perdido a familiares Y hay gente que está ahora mismo en las UCI Debatiéndose por ver si superan el virus No creo que esto sea motivo Para que alguien coja y ponga una publicación en Facebook Y quiera organizar una quedada Porque por su escaso cerebro Y su conocimiento justo para pasar el día No le dé para pensar Que no se puede organizar una quedada De que es profundamente inconsciente Es así Y seguro que esa gente luego son los mismos Que saldrán en España O lo que sea con la... Bueno, no le iba a decir Con la maldita bandera de España Que yo no tengo ningún problema con la bandera de España Pero me molesta que esta gente la coja Para identificarse con esta ideología Y defienda posturas tan inconscientes Y tan locas Entonces no sé qué más queréis que os diga Son gente descerebrada Gente que llegaron tarde al reparto de cerebro Gente que no ven más allá de su propio ombligo Y gente que no les va a poder pedir Que tenga un mínimo de conciencia Porque no las tienen Son así de fábrica ya No hay remedio Así que por favor Cuando os encontréis casos de estos Denunciadlo Repatirles Decirles las cosas Por lo menos que vea que hay gente Que tiene un mínimo de sentido común A ver si con el tiempo Algo se les pega Así que nada Trece minutacos de vídeo Lo siento por hablar tanto Pero es que hay mucho tonto por el mundo Muchísimo Y yo lo tenía que comentar Obviamente no está en todos los comentarios Hay otras perlas Pero esto es lo que he podido rescatar Y en fin Espero que esto sirva al menos Para que la gente se conciencie un poco De que estamos en una situación difícil En fin Espero que os haya gustado mucho Y por favor Vamos a respetar todo Que esto cuanto antes acabe mejor Y si acaba antes Nos podremos ir antes de cervecita Sin poner en peligro a nadie Pero no les pide a mucha gente que lo entienda Si os ha gustado mucho Dejaros un like Suscribiros al canal por aquí Aquí os dejo otro vídeo Y nada Nos vemos próximamente Bye bye